El gran esfuerzo que han hecho los yucatecos para acatar las medidas implementadas para el combate al coronavirus ha tenido buenos resultados. Para darles un ejemplo, en caso de personas hospitalizadas, el día 27 de julio llegamos a tener 590 y ayer 17 de septiembre tuvimos 246 hospitalizados. En el caso de ingresos hospitalarios tuvimos 76 el 27 de julio y ayer 17 de septiembre fueron 22 ingresos. Ahora bien, como todos saben, a partir del primero de septiembre iniciamos una nueva etapa gracias al acuerdo para la reapertura económica segura, resultado del productivo diálogo entre el gobierno del estado, sindicatos de trabajadores y cámaras empresariales. Con este acuerdo la reapertura gradual de negocios se dará en entornos laborales seguros para la salud. La reapertura trae consigo un aumento en la movilidad. Al haber más movilidad aumenta el contacto entre personas y al haber más contactos entre personas aumenta la posibilidad de más contagios y como ustedes bien saben la epidemia tiene ciclos de 14 días por lo que el impacto de las medidas implementadas el primero de septiembre se empezarán a ver en los próximos días. Para que esta reapertura económica no ponga en riesgo nuestra capacidad hospitalaria es importante que todos comprendamos que es seguro salir a la calle siempre y cuando cumplamos con las tres medidas indispensables, cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. En el caso del cubrebocas si todos hacemos una sencilla colaboración diaria mediante la responsabilidad individual lo podemos lograr. Permítanme explicarles cómo y por qué. El Instituto para la Evaluación y la Estadística de Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos publica periódicamente información relevante de estudios sobre la evolución de la pandemia por coronavirus realizando escenarios del comportamiento actual y futuro de los contagios, las hospitalizaciones, las defunciones, el impacto de las medidas de distanciamiento social y el impacto del uso de cubrebocas. De acuerdo con esta información el uso universal de cubrebocas es una de las medidas más efectivas para evitar los contagios y se considera universal el uso de cubrebocas cuando éste es superior al 95% de la población. Al llegar a este porcentaje de uso es posible frenar cadenas de contagios de manera oportuna para salvaguardar el bienestar de la población. El análisis sobre el uso del cubrebocas en Yucatán basado en esa información refleja que al día de hoy el 91% de las y los yucatecos están utilizando. Este dato posiciona al estado 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional de uso. Según esta información de la Universidad de Washington si más yucatecos hacen un correcto uso del cubrebocas cubriendo desde el puente de la nariz hasta la barbilla y llegáramos a que el 95% de la población lo utilizara se podrían evitar la muerte de 2.500 yucatecas y yucatecos hacia el final de este año y por supuesto reducir los casos de contagios. De estas 2.500 personas podría estar yo, podría estar alguno de ustedes o alguno de nuestros seres queridos, usemos el cubrebocas y juntos salvemos vidas. Por otra parte y también con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y disminuir riesgos de contagio, en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida hemos implementado el plan de mejora a la movilidad urbana para el centro histórico. Desde el pasado domingo entraron en operación los nuevos paraderos de transporte público con zonas separadas de ascenso y descenso, la instalación paulatina de 2.000 árboles en beneficio del medio ambiente y la ampliación de banquetas para contar con más espacios peatonales que permitan guardar la sana distancia. Sabemos que estos cambios necesarios para proteger la salud pueden generar algunos inconvenientes y molestias para quienes ya estaban acostumbrados con los antiguos paraderos. Por eso les pedimos su paciencia, comprensión y colaboración, pues esta reubicación de paraderos ha sido implementada para proteger la salud, pues como bien sabemos la pandemia sigue y seguirá muy buena parte del año 2021. El coronavirus es altamente contagioso y letal y sigue allá afuera, por eso le reitero nuestra petición a colaborar cuidando al máximo su salud y la de los suyos cumpliendo con la sencilla colaboración de uso correcto de cubrebocas, la sana distancia y el continuo lavado de manos, pues no solo se protegerán y protegerán a los suyos sino que ayudarán a salvar vidas. Sigamos trabajando hombro con hombro y con la mayor responsabilidad individual posible para que sigamos saliendo adelante siempre unidos como uno solo. Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado.